De Boedo a París Crónicas Poéticas La Columna de José Mushnik Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo allá por París? Buenos días, Federico García Blaya, buenos días, queridos oyentes. Hoy acá en Crónicas Poéticas, de salir por arriba, tenemos un programa especial, porque tenemos el honor de recibir a dos compañeros colombianos que acaban de estar en la Amazonía colombiana, Alba Betancourt, artista plástica, socióloga, y al compañero Jorge Torres Medina, poeta, que acaba de recibir un reconocimiento como ciudadano de honor de Chiquinquirá, de donde él es originario, porque es un poeta colombiano de renombre internacional. Bueno, sin ir más lejos, abreviando las presentaciones, sabemos que el Amazonas, bueno, son 7 millones de kilómetros cuadrados de selva, que es el pulmón verde del planeta, sabemos que vive en muchas poblaciones de etnias diferentes, y entonces dijimos en un momento que Amazonía es el fluir de la vida en el corazón del mundo y que es símbolo de todas las vidas y todas las selvas y todos los ríos. Bueno, ahora, querida Alba, querido Jorge, me gustaría que nos hablen de este proyecto que ustedes están organizando, capaz que lo diga mal, pero es algo así como línea verde por la Amazonia, o la Amazonía, ustedes acaban de estar de allá, nos podrán decir cómo está pasando esto, cómo el gobierno de Petro piensa enfocar esta cosa, qué posibilidad de hargan una acción artística que acompañe la lucha por el Amazonas, y este pulmón del planeta. Así que los dejo ahora en toda libertad, e iremos conversando y haciendo preguntas. Bueno, yo comienzo, buenos días para Federico y todos los oyentes allá, y acá José, desde París. Yo quisiera, antes de entrar en el proyecto de la línea verde, que es un proyecto artístico, poético, una poética de la selva, recordar rápidamente, me parece que es importante lo que acabas de decir, lo que representa actualmente la nueva política, la nueva política de la vida, la nueva política que está haciendo Petro de manera general, y particularmente para la Amazonía. Todos sabemos que la Amazonía, con sus ocho países, constituye, como dices, una de las selvas primarias más importantes del planeta. Hasta hoy, afortunadamente, sus habitantes ancestrales han realizado una larga resistencia, y lo han venido diciendo la importancia que tiene la preservación de la selva. No esperaron que fueran los grandes científicos, ni las grandes autoridades del mundo occidental, o del mundo, precisamente, que ha hecho una política neoliberal, con sus representantes locales, y cabezados, Bolsonaro, por ejemplo, todos sabemos la gran masacre que se cometió bajo su gobierno en la Amazonía, o el antiguo presidente nuestro, el presidente Duque, que pretendió hacer una política realmente de devastación, con un proyecto que pretendía ser una municipalización de la selva, justo para organizar la devastación y continuar la masacre. Afortunadamente, la historia cambia las cosas con la llegada de Petro, quien actualmente está implementando una política, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Sabemos todos lo que Petro propuso en la precedente COP en Egipto, lo que propuso en la ONU, la necesidad realmente de hacer una gran unidad en torno a la necesidad de preservar y de escuchar. Yo pienso las reivindicaciones y las propuestas que traían las comunidades indígenas para darle realmente un reconocimiento a todas las medidas y a todas las implicaciones para hacer un gran pacto por la Amazonía. La Amazonía, como digo, con estos ocho países, constituye una reserva y un patrimonio natural de la humanidad. En eso yo pienso que se empieza a hacer conciencia que estamos en un momento de no retorno. Entonces, desde el punto de esta política se están haciendo cosas. Hemos visto una gran movilización, hemos sentido la Amazonía en su exuberancia, en su belleza, pero también en su gran potencialidad de vida. Eso que realmente es allí donde la nueva política y las nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza se están metiendo, se están realizando. Petro propone entonces la creación de un fondo, por ejemplo, multilateral, que ya el gobierno colombiano ha comenzado a alimentar precisamente para vincular y para dar participación a las comunidades, como digo, que han tenido a lo largo de toda su existencia esta acción de protección. Lo interesante es que se les va a empezar a dar participación. Se tiene en cuenta la capacidad de gobernabilidad que tienen las comunidades para el manejo de su territorio, para el reconocimiento al saber, por ejemplo, de la biodiversidad, el conocimiento que tienen en el tratamiento, por ejemplo, de todo lo que son las plantas, que es completamente un mundo por descubrir. Y en ese sentido yo pienso que ahora se les empieza a dar esa posibilidad de compartir estos saberes desde un reconocimiento de su propia forma y de su propia visión de relacionarse con la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas esperanzas, hay muchas, como dijéramos, motivaciones para, también sobre el plano artístico, dar un eco a toda la poética que genera este mundo completamente exuberante de la naturaleza. En esa medida, nosotros, artistas, un grupo de artistas y de poetas, pues habíamos comenzado a sentir la necesidad también de estar allí presente y empezamos a mirar cómo, cómo podíamos organizar una propuesta poética en torno y para la Amazonía y la denominamos Línea Verde, porque pienso que la Línea Verde en eco a todo lo que los indígenas sabían en su mitología y en su forma de vida, recordado lo que es el Anaconda, el camino de la Anaconda, como ese gran corredor de vida que implica, que implica desde el Atlántico hasta la selva amazoniana, hasta la selva del Brasil y el Perú, en su recorrido por todo este territorio. Entonces, dejo a Jorge para que introduzca en manera mucho más precisa lo que constituye este proyecto de la Línea Verde como una poética para la Amazonía. Un poco, claro, para animar el debate, ¿no? Petro propone esto, supongo que Guillermo Lazo, y supongo que la nueva presidenta de facto de Perú, no van a estar tan de acuerdo seguramente así nomás con este trabajo de la Amazona, como, bueno, que hay ocho países, habrá conflicto político. La cuestión que yo me gustaría plantearle a Jorge es cómo la movilización de artistas y poetas puede justamente dinamizar una acción más allá de los conflictos que haya a otro nivel, ¿no? Entonces, adelante Jorge con tu visión sobre esto. Bueno, buenos días para todos y todas. Reciban un saludo de mi parte a Radio Rebelde, quien nos da esta oportunidad de dialogar en torno a problemáticas concretas, en torno a esas problemáticas concretas en relación con el arte. Bueno, primero, fundamentalmente, hoy en día se hace necesario asumir una actitud de verdad radical frente a la protección de la naturaleza y efectivamente, particularmente en relación a la Amazonía, a quien se considera y a nivel retórico se habla de que es el pulmón, efectivamente que es el pulmón, pero se retoriza demasiado la historia del pulmón de la Amazonía, el pulmón del mundo. Entonces, frente a esa realidad y que hoy en día lo plantea, evidentemente, nuestro presidente Gustavo Petro, como un momento de crisis, de tener una línea en la cual podríamos caer en la irreversibilidad de la vida. Frente a esa irreversibilidad de la vida, hay que asumir una actitud, la humanidad tiene que asumir una actitud y particularmente el arte o los artistas y esencialmente la poesía en todo su esplendor, porque la poesía incluye a todos los artistas, tiene que asumir también un papel fundamental con su expresión. ¿Esa expresión qué significa? Esa expresión significa ni más ni menos estar dignificando la sensibilidad, estar tocando profundamente la sensibilidad del hombre sobre la Tierra, de la especie humana sobre la Tierra, para asumir de verdad una defensa sólida contra la vida, o sea, por la vida, contra la destrucción del planeta y de la vida. Entonces, en ese sentido, es que yo me ubico en ese contexto, o nos ubicamos, porque José también participa con nosotros de ese proyecto, de que, bueno, hay que pretender asumir esa contrarrespuesta frente a esa destrucción y nosotros artísticamente hemos decidido hacer una acción que se llama La Línea Verde por la Amazonía frente a esa destrucción. ¿Qué significa esa Línea Verde por la Amazonía contra su destrucción? Que ni más ni menos sería también la destrucción humana, la destrucción de la vida. ¿Qué significa crear, elaborar, ingeniar una propuesta que sensibilice al hombre frente a la naturaleza y particularmente frente a la Amazonía? ¿Qué significa crear una obra de inmersión? ¿Qué significa para mí esa obra de inmersión? Significa una participación de todos los artistas, los máximos que se puedan, desde pintores, poetas, cineastas, fotógrafos, teatreros, que quieran adherirse a este propósito con el fin de crear realmente y construir una performance que nos sensibilice y que ayude a despertar la sensación vital que tiene que tener el hombre frente a la Amazonía. Nosotros efectivamente hemos hecho un viaje a la Amazonía con Alba porque eso significa que primero, antes de imaginársela, hay que conocerla. Si bien yo la conocía en parte por los lados del Putumayo, porque la Amazonía es una gran extensión, el hecho de acercarnos, prácticamente de tocar la selva, donde está su esencia a través del agua, a través del río más importante del mundo que es la Amazonía, a través de sus habitantes, a través de su fauna, a través de su flora y su riqueza natural, ha permitido ampliar más la dinámica de crear esa acción, que yo la llamaría una acción artística, en un performance integral, del cual, si ustedes quieren, yo quisiera leer, por un lado, por un lado quisiera leer el propósito de esa línea verde que se hace esencial y que la hemos hecho entre todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Aquí ha participado nuestro queridísimo José Musnique, poeta, ha participado Alba, he participado yo, y hemos recibido algunas ideas de otros amigos, de otros poetas que quieren... Léalo, Jorge, porque esta emisión después, gracias a Federico, la vamos a tener grabada y la vamos a poder difundir a otros países de América Latina, y lo que vos leas va a servir de convocatoria. Así que adelante, Jorge, con tu lectura, y que esto después lo difundamos a los compañeros brasileños, ecuatorianos, peruanos, así que lea tranquilito y despacito, que se entienda bien para todo el mundo. Vamos a leer con la dinámica de nuestro corazón preocupado por la savia, porque ahí es donde está el oxígeno, es la savia la que respira ese oxígeno, ¿no? Entonces hemos hecho este testico que se llama Línea Verde por la Amazonía, Arte y Poesía. Dice, de una manera descriptiva, la Amazonía, con sus siete millones de kilómetros cuadrados, es el esencial verdor del planeta, fronda que propaga desde sus entrañas el fuir de la vida en permanencia. Vida y muerte se transmutan en el instante del alba y el crepúsculo, para aflorar la desmesura. Lluvia, ríos, savia, simbiosis de musgos, líquenes, respiración de insectos, arácnidos, en la humedad del trópico. Aquí habitan aves de todos los plumajes, peces de todos los colores, delfines rosados, anacondas que se arrastran en el lodo, dantas que se bañan en la noche, vicos colgados de las lianas, mientras el jaguar avisora en la noche, al búho contemplando las estrellas. Enraizados en esta selva milenaria, los habitantes ancestrales van y vienen por este territorio indomable. Descubren el conocimiento para el equilibrio vital y la protección de la vida. resisten contra la devastación, contra los sembradores de fuego y de uvo, contra los despojadores de uvus y contaminadores de ríos. Tu saber es memoria en transmisión permanente. Hoy, en este lugar de la savia y las mágicas plantas, vino a invadir la avaricia, todo para el ecocidio y el homicidio. Sólo la resistencia ritual de sus habitantes persiste para conjurar la muerte en la murada verde, en la pachamama, tierra de todos. Por esto, contra la destrucción, urge el grito del arte y la poesía, convocando unidos un canto por la vida en defensa de la Amazonía, selva de todas las selvas, de todos los ríos, de Yakumama, madre del agua. Porque la vida persistirá al exterminio y crecerá el mar verde entre la lluvia, el relámpago y el trueno. Ese más o menos es como una especie de pequeño... Muy bien, ¿por qué? Sí. Hermoso. Bueno, Federico, usted que... Estoy anonadado acá, con tanto. Usted tendrá algo que decir, cuestionar. Trajo una música amazónica. Vamos a escuchar un poquito de música, entonces acá justamente anduve buscando cosas de Colombia y que hagan referencias al Amazonas. A ver, escuchamos un poquito. ¿Por el río corre el agua? Con el agua va la vida. Con el agua va la vida. Y la vida es solo un sueño más, una luz más allá de la luz. brillarán, brillarán mis vidas. Por el río corre el agua. Con el agua va la vida. Y la vida es solo un sueño más, una luz más allá de la luz. Brillarán mis días. ¡Gracias! 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 Por el río corre el agua. Con el agua va la vida. Con el agua va la vida. Siente el ritmo del Amazonas, María Mulata y Juan Pablo Vega. Desde Colombia este tema también. Me pareció muy lindo, teníamos otro, pero no lo vamos a poder meter hoy. Pero bueno, interesantísima la charla con Jorge Torres y Alba Betancourt y el gran José Murchning desde París. ¿Querés dar un cierre, José, a esto? Porque, como vos decís, después lo vamos a grabar y lo vamos a difundir a través de ustedes por todo el mundo. Bueno, entonces, antes de terminar, le damos la palabra a nuestros invitados, como corresponde, que nos digan, tenemos todavía tres o cuatro minutos antes de irnos. Así que, Alba y Jorge, las palabras a ustedes para decir algo más, despedirse, lo que desean subrayar. ¿El micrófono? Está cerrado el micrófono. A ver si... Ahí está. Bueno, sí, quería decir que esta línea verde está en marcha y que empezamos con una primera performance que abre, yo pienso, la gran invitación y la gran convocación a todos los artistas del mundo, a todos los artistas para que acojan, yo pienso, la gran vitalidad del Amazonas y la gran belleza que encierra todo este mundo vegetal y animal, la gran biodiversidad del planeta. ¿Por qué? Yo quiero agregar la importancia que tienen nuestros aborígenes, es decir, nuestros naturales, los habitantes de la selva, junto, por supuesto, porque han habido también procesos de colonización y no podemos pensar que solamente son los aborígenes, los milenarios naturales, también ha habido procesos de colonización y en esta oportunidad tuvimos, en esta oportunidad estuvimos con gente que son colonos de una gran sensibilidad por la defensa de la Amazonía y que han asumido de todas maneras la defensa de ella con una concepción indigenista bastante seria. Para despedirme, yo quiero leer un texto que se llama Holocausto Vegetal. Ese Holocausto Vegetal corresponde evidentemente a la gran deforestación que se ha hecho en la Amazonía y lo que significaría para la vida. Yo quiero leer ese texto que dice así, Holocausto Vegetal y lamento de palabras sudor de asombro. Beben luz los verdes poros, carbono para la savia, oxígeno para el glóbulo. Enlodada esta tinta brota, la sierra amputa Tex Polisandro Zacayuz. Por ondas se precipitan en el filo de la codicia. Un dolor silencioso del follaje con el viento seco como la sed con la lluvia escasa y el exilio del jaguar con el aullido del mico en el salto elemental con la agonía del ave sin regreso al bosque inundable ni a la selva de Barcea. pilamento de palabras sudor de asombro muñón de tronco rama en el olor del humus con quida de fluido negro la manigua en el espropicio de la ruina vegetal en la degradada mano y su neurona amputo tu sabia y un vaho desvanece la cadencia verde en el espeso légamo de la devastación y muñón tras muñón la cianosis aumenta en el flujo rítmico de mi respiración bueno muchas gracias poeta muchas gracias alba José gracias un abrazo a todos a Sebastián Salgado gracias a José Munique gracias a usted Jorge Torres Medina Alba Betancur y el gran José Munchen que nos lo trajo ya habían estado en este programa y volvieron y van a volver seguramente en otra oportunidad un fuerte abrazo para todos un fuerte abrazo para ustedes gracias por esta invitación hasta la próxima chao José hasta la semana que viene hasta la semana que viene que viene y va a volver a ver y va a volver a ver